Pero le falta madurar, es que es un niño Dice, desde Venezuela, adelante Ah, 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 ahí es, ahí es Yajaira, Plasencia y los chicos de Entalla Eso mi Pochita Va usted caballero, va usted, va usted Otro candidato Eso maquita Por favor Pelito Dos Con ocho No, no, no No es la misma cosa Sinito, ahí usted No hay estrellas de color rosa No de ni la noche Eso mi Pochita Del cuerpo Eso Ajá Ambrosía salpicada Desde que no Hacer el amor Con nosotros Todos Con nosotros No hay estrellas de color rosa